Música Aquí todo el mundo está hablando, pero este sábado en Todo el Mundo en Silencio Todo el Mundo en Silencio a las 7 de la noche en CDN Aquí ustedes van a gozar del lápico Mira que tenemos esta semana para ustedes Un cóctel que hace Ángel Almonte que se llama Romero de Fresa Un Romero de Fresa solo Yo te dije abre una obra de eso Vamos a probar un vino que es Ferrari, Rosé Que es como una champaña también Y puede ser un poquito más ¿Cuánto cuesta? 1.580 pesos 1.500 pesos Y vamos a probar un plato que Chilo hizo con tanto amor Con tanto amor que se puso tan pequeño Que es el plato Una sopa de tomate a la parrilla con bacalao frito En una pastela con base de cerveza Vamos a hablar también con Wendy Santos de Agua Planeta Azul Que va a explicarnos cuántas cosas que tiene el agua Todas las aguas Naturalmente el planeta Azul Un poquito más Este sábado a las 7 de la noche Por favor, aquí en Twitter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!